Estar haciendo cada uno de ustedes, un gusto, un placer saludarles, nos encontramos acá en casita con un poco de lluvia, es un gusto pues, es un placer poder llegar al corazón de cada uno de ustedes y poderlos ver hasta con ustedes del mundo en los parques donde están, donde quiera que estén, muchos éxitos en sus trabajos, tengo el gusto de tener al tío, está Bizarre, está Juanita mi hermana y tenemos también la presencia del tío Adán, ahí el gallito, y otra persona que está afuera ahí de cámaras pues, y que tal tío, como está tío Adán? Ahí un poquito de regular, ligeramente, pero gracias a Dios, me da gusto tenerla acá, tiene una bendición, a sus 89 años, 90 años, bueno, esta canción me la han pedido, saluditos a todas las lindas personas que nos ven, si usted desea pues alguna cancióncita por allí, se la cantamos, puede escribirme el whatsapp al 75221609, será un gusto, pues con placer en que, como quiero decir, le ponemos algo a aprender la verdad, ahí nosotros le ponemos algo ahí para, y me han pedido esta canción, se llama, Odíame, ahí saluditos también a todas esas lindas personas, al amigo que me pidió esta canción, bendiciones, este es Odíame. Odíame por piedad, 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 Haciendo la experiencia que tan solo se odia, lo querido. Haciendo la experiencia que tan solo se odia, lo querido. Haciendo la experiencia que tan solo se odia, lo querido. Gracias. Gracias. Gracias a estas maquichonas, tal vez un poco así. ¿No quieren ahí saludar a la cámara? Ahí nos van a hacer un saludito para alguien por allí. Un saludo para todos los suscriptores. Que les guste mucho esta canción, con mucho cariño va para cada uno de ellos. Para todos, que disfruten mucho este video. Bendiciones a cada uno de ustedes. Felicidades de El Salvador, pues tenemos el gusto de tener al tío. Hemos tenido lluvia, ¿verdad? Sí, el lluvia, ¿verdad? Y tenemos el gusto, el honor de tener al tío Adán Cáceres. Gracias. Saluditos. Tío, ¿qué tal? Y sí, un poquito irregular, precisamente, porque gracias a Dios está aquí en medio de ustedes. Acompañándonos en esta pequeña divierta que están así, estamos aquí. En familia. En familia, Dios. Sí, entonces quiero hacer un saludo ahí a la familia Cáceres. Ángela, ahora a Pedro Cáceres, pedito, primo, bendiciones. A Roberto también, un fuerte abrazo desde acá de El Salvador. Dios les bendiga a donde quiera parte del mundo que estén y muchos éxitos en sus trabajos. Ellos son los deseos de nosotros. Familia Cáceres, un gusto, un placer por poderles saludar. Les deseamos una feliz tarde. Y el próximo video. También mando saludos a la niña Mari Montilla y a Elizabeth Bonilla también. Y van a ver estos videos también, que les gustan mucho. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.